Bienvenidos un día más a los tres minutos del Show de Luhmann. Y hoy estamos aquí como todos los días para divertirnos. Yo por lo menos. Hoy voy a hablar del tema de las emociones. Bien, si dentro de dos o tres siglos hacen un estudio antropológico del ser humano, cuando lleguen al siglo XXI, descubrirán que es el siglo de las emociones. Y voy a ir a trapo. El siglo en que el ser humano se volvió tonto de tantas emociones. Las emociones tienen un límite. Y la inteligencia emocional también. La palabra mágica no es inteligencia emocional tal como se ha entendido popularmente. La palabra mágica se llama autocontrol emocional. Yo mando en las emociones y no las emociones mandan en mí. Pero no, no, no. Ahora es todo emoción. La vida es me siento bien o me siento mal. No. Y ahora viene lo que más me gusta. La clase de barrio sésamo. Nuestro cerebro se divide en tres partes. Mesocórtex, parte emocional, paleocórtex, parte de los instintos y neocórtex, la última parte de la evolución, que es la que se encarga del pensamiento. Bien, pues los seres humanos somos las tres cositas. Un clase de barrio sésamo. Somos pensamiento, emoción e instinto. Con permiso y va por vosotros, como diría mi amigo Bisbal. Somos las tres cositas. El ser humano es una totalidad. El ser humano es integral. No es todo emoción. Si convertimos todo en emoción, como se está haciendo muchas veces desde la política, el marketing y la publicidad, nos volvemos tontos y nos dominan, nos manipulan. Ojo, no es la política ni el neuromarketing ni la publicidad. Es cómo se utiliza. El ser humano es completo. Somos las tres cosas. ¿Alguien se acuerda de lo que es la lógica y la razón? Eso quedó del siglo XVIII para allá. Pues señores, si no equilibramos la razón y la lógica con la emoción, estamos perdidos. Porque nos volvemos tontos, emocionalmente tontos. Y la palabra clave es autocontrol emocional. Como os decía hace un momento, el cerebro funcionalmente se divide en tres partes. Y cada parte se dedica a una cosa. Hay que aprovecharlo todo. Pero principalmente ahora mismo para compensar la razón y la lógica. Luego emoción sí, pero con lógica y con razón. ¿Ok? Que tengáis un día consciente, digno y libre. Y hoy especialmente, con lógica y con razón.